A pesar del recorte presupuestal de la Federación para el Sector Rural del Estado y la reducción de personal en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Michoacán podría recibir 100 millones de pesos adicionales para fortalecer los programas convenidos con la entidad, aseguró el titular de la CEDRUA, Rubén Medina Niño. Explicó que tras una reunión que se obtuvieron con el delegado estatal de Programas para el Bienestar, Roberto Pantojar Sola, acordaron la posibilidad de que la visita que realizará este fin de semana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se asigne un acuerdo para recuperar 40 millones de pesos para fortalecer los operativos de sanidad que enfrentó un recorte inicial de 25% y la designación de 60 millones de pesos para la construcción de pequeñas presas para productores de escasos recursos. Próximamente tendremos la visita de autoridades federales en Michoacán y seguramente ahí vamos a amarrar el acuerdo para poder incrementar los recursos en temas específicos que le interesan al Estado. Para el caso de los programas específicos que queremos implementar, uno de ellos es ampliar el tema de sanidades, estamos demandando recuperar el presupuesto que veníamos ejerciendo anualmente, estamos hablando de aproximadamente 40 millones de pesos que nos ayudarían muy bien para implementar un programa para el caso específico de las Berris o de la Zarzamora. Estaré yo la próxima semana en la Ciudad de México buscando ya la firma también del propio titular a nivel nacional, de manera que también ahí podemos nosotros ejercer aproximadamente 60 millones de pesos para implementarlo dentro del programa de desarrollo rural para hacer pequeñas presas. Medina Niño reconoció que el retraso en la entrega de los recursos federales al Estado correspondiente a 275 millones de pesos fue solventado casi en su totalidad la semana pasada, pero aún faltan erradicarse 92 millones de pesos correspondientes al programa de desarrollo rural, sin embargo, existe el compromiso de que a mediados del próximo mes se entreguen. Vamos avanzando muy bien en la erradicación de recursos, en la última semana tuvimos recursos ya de dos programas más y el único programa que nos queda pendiente es el programa de desarrollo rural, pero estimamos que nos decía el señor delegado que hay toda la voluntad del gobierno de la República, del presidente, del secretario Villalobos, de que estos recursos sean erradicados en breve. Con imágenes de Daniel Guillén, reportó para Noticiero Michoacano, Marisela López.